Vamos a trabajar este video, este pequeño tema y vamos a dejarlo en nuestro canal Telecuyo está bien. Vamos a iniciar. El 500 en números se escribe así. En letras, 500. Bien, muchas gracias por acompañarme. Como siempre, de verdad, se les agradece infinitamente. Estimados suscriptores, muchas gracias por llegar a nuestros videos y quienes nos visitan también. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Suscríbanse con toda confianza a nuestro canal. Quedan cordialmente invitados. Muchas gracias también por las motivaciones que dejan en los comentarios. Nos veremos en el siguiente video.